Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. Lento, lento, cala, caliente, lento, cala, caliente. Y aprovecha que solta el caliente y vamos a difloar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear. De chinchorra a chinchorra para vamos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Jodemos mal y unos trajos de sangría pa' que te suelte. Pongo a poquito porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico y dale lento a tu choqueco quiero.